pues bien una pregunta que recibí muchísimo, tengo una concepción errada de cómo iba todo el tema de se giraba en torno, giraba en torno a la gente no entendiendo cómo funciona el tiempo en el vacío y la distinción entre nuestra realidad y el vacío entonces aprovechando la tecnología vamos a decir crear un NFT para explicarles de manera no tan sucinta cómo funciona el vacío así que esto es el vamos a decir eso es la teoría del vacío según Deus de Gamer y vamos a empezar con una cuestión que todo el mundo conoce vamos a decir que este rectángulo que está acá, este rectángulo que está acá ciertamente es nuestra realidad en nuestra realidad las cosas funcionan, las cosas funcionan como muchos de ustedes vamos a decir piensan que funcionan el tiempo que es un factor muy importante fluye de manera lineal, esta acá vamos a decir es el tiempo y el tiempo acá fluye de manera lineal, el tiempo fluye o no, de manera causal debido a las leyes de causa y efecto nuestra realidad está gobernada ciertamente por el principio de causa y efecto no, pero ¿por qué pasa eso? y efecto nuestra realidad está, nuestra realidad está, vamos a decir gobernada por el principio de causa y efecto pasa algo y ese algo tiene consecuencias en el futuro, nuestra realidad es causal, el tiempo fluye de manera lineal por ejemplo, digamos que en la línea temporal del sistema origen, acá tenemos, vamos a decir en esta línea temporal tenemos el, tenemos que, por ejemplo, entrati, descubre el vacío, no, acá tenemos, en esta línea temporal tenemos que entrati acá descubre el vacío, luego un poco más adelante en esa línea temporal tenemos, el incidente del Sariman 10-0, no, incidente del Sariman 10-0, eso es lo que tenemos aquí, cierto, un poco más adelante un poco más adelante tenemos la guerra antigua, no, tenemos acá la guerra antigua, un poco más adelante sucede la guerra antigua y mucho más adelante en el tiempo tenemos tenemos el segundo sueño, el segundo sueño, no, de manera muy normal, cierto, tenemos al segundo sueño y luego de eso tenemos, más adelante, tenemos acá, pum, a la nueva guerra el tiempo fluye de manera normal dentro de nuestra realidad, sin embargo, ese no es el único elemento dentro del universo de Warframe porque en el universo de Warframe, además de nuestra realidad, vamos a decir, existiendo como un tejido que la permea por todas partes, tenemos, ciertamente, al vacío cierto, tenemos al vacío, sin embargo, el vacío, ciertamente, opera bajo sus propias leyes en el vacío, el tiempo no fluye de manera lineal el tiempo en el vacío no fluye de manera lineal, ¿por qué? porque en el vacío opera una ley que es el eternismo, cierto, el eternismo es aquello que gobierna el flujo del tiempo y el comportamiento del vacío como, vamos a decir, como lugar mientras que en nuestra realidad, la, vamos a decir, o está gobernada por las leyes de causa y efecto, el tiempo fluye de manera lineal, en el vacío es el eternismo ahora, ¿qué nos dice el eternismo? el eternismo básicamente nos dice que sucesos del futuro que el futuro es capaz de afectar el pasado, cosa que ciertamente es imposible que suceda en nuestra realidad, igualmente, nos dice que no es solamente el futuro sino también son las posibilidades, el eternismo nos habla de que hay posibilidades que pueden materializarse en el vacío, no es solamente aquello que fue, aquello que es y aquello que será, sino aquello que ciertamente pudo ser, puede ser o podrá ser la posibilidad, es una posibilidad y todo eso se puede manifestar dentro del vacío, sin embargo, entonces, ¿cómo miramos al tiempo dentro del vacío? mirar al tiempo dentro del vacío, realmente no puede hacerse porque realmente no tenemos tiempo en el vacío, lo que podemos ver, sin embargo es a determinadas cuestiones como puntos, literal, vamos a decir, eso es una coma como puntos, vamos a poner un punto aquí, vamos a poner ciertamente otro punto aquí tenemos otro punto, vamos a ponerlo aquí, y vamos a decir que acá tenemos otro punto random, acá, y ustedes se podrían preguntar, bueno, ¿qué son esos puntos? pues esos puntos son, vamos a decir, lugares o cuestiones que entran en contacto desde el vacío con nuestra realidad, vamos a decir que este punto de aquí este puntito que está acá es, nada más y nada menos, el hombre en el muro, es un punto en el vacío vamos a decir que este otro punto en el vacío es Duviri y vamos a decir que este otro punto en el vacío es Warframe 1999 son tres lugares en el vacío son tres puntos en el vacío que afectan a nuestra realidad ¿cierto? ahora bien, ¿cómo es posible entonces que el tiempo fluya de manera diferente en el vacío? porque debido al eternismo y eso se debe, perdón a que el eternismo pueda afectar nuestra manera de percibir esa influencia en el vacío esa es la manera o esa es la forma en la cual se permite que este punto que es el hombre en el muro entre en contacto con nosotros en diferentes instancias de nuestra historia en diferentes instancias de nuestra línea temporal es como el hombre en el muro entra en contacto cuando entra a ti descubre el vacío es como el hombre en el muro entra en contacto con nosotros cuando, vamos a decir se da el incidente del Sariman 10-0 ¿no? es ciertamente el, vamos a decir el momento en el cual el hombre en el muro entra en contacto con nosotros durante la nueva guerra ¿no? y lo mismo sucede con Dubiri eso es lo que explica como Dubiri ciertamente entra en contacto con nosotros durante la nueva guerra a pesar de que técnicamente es un fenómeno que se dio o que, vamos a decir se surgió dentro de la línea temporal en el o durante la época del Sariman 10-0 y no de nuestro Sariman 10-0 pero ya llegaremos ahí ¿no? ¿por qué? porque el eternismo nos dice que eventos del futuro pueden afectar al pasado ¿y cómo funcionaría eso? ¿cómo podemos ver eso? es básicamente el vacío siendo algo intemporal o atemporal y lo que existe dentro ciertamente se manifiesta al vamos a decir al entrar en contacto con nuestra realidad ¿no? por eso es que Dubiri vamos a decir tiene o es afectada o afectado por eventos de la nueva guerra cuando en realidad fue creado durante la época del Sariman 10-0 ¿no? es el momento en el cual el viajero se secluye en Dubiri y como ese momento de seclusión del viajero en Dubiri durante su Sariman 10-0 se ve afectado por eventos de la nueva guerra el vacío es atemporal y como no existe vamos a decir una línea de tiempo dentro del vacío debido al eternismo es la razón por la cual ciertamente eventos del futuro afectan a eventos del pasado pero eso no solamente se limita a eventos del futuro afectando al pasado sino que el vacío vamos a decir como hemos establecido es este ente enorme ¿no? es vamos a decir todo esto es un plano existencial que permea todo y rodeado vamos a decir de vacío se encuentran múltiples cuestiones acá podemos decir que este recuadro que está acá como habíamos mostrado antes es nuestra realidad ¿no? esta es nuestra realidad ¿cierto? pero sin embargo el vacío también conecta con otras realidades vamos a decir que este otro recuadro es la realidad del viajero su dimensión esta es la realidad donde el viajero vive son dos cuestiones que ciertamente se conectan mediante el vacío pero adicionalmente como les habíamos como habíamos establecido anteriormente el vacío funciona bajo un principio que es el eternismo que no solamente se conecta al tiempo y al espacio de manera convencional no es solamente aquello que fue aquello que es y aquello que será sino también aquello que puede aquello que pudo ser puede ser y podrá ser por tanto el vacío también es capaz de materializar posibilidades y los entes que existen en el vacío teóricamente pueden conectarse a diferentes eventos dentro de estas realidades o dentro de estas posibilidades siempre que dentro de esos espacios exista una conexión directa al vacío al menos esa es la vamos a decir la directriz la línea en la cual se ha comportado el tema del vacío la razón por la cual especulo yo el hombre en el muro quiere salir del vacío es precisamente para romper con esa limitación de que solamente puede conectarse con nuestra realidad o con cualquier realidad si esa realidad de manera intencional se conecta al vacío fíjense las instancias en las cuales ha aparecido el hombre en el muro el hombre en el muro ha aparecido cuando entra y descubre el vacío un punto de contacto entre nuestra realidad y el vacío cuando sucede todo lo que sucede con Dubiri cuando el incidente del Sariman 10.0 dentro del mundo del viajero conecta su realidad con el vacío y es esas conexiones de la realidad con el vacío lo que crean esos puntos que hemos establecido antes esos puntos en los cuales vemos a esos personajes pero que en realidad esos personajes ciertamente han existido vamos a decir desde siempre en el vacío de ahí que el hombre en el muro del futuro sea capaz de insertarse en el pasado de ahí que por ejemplo se cree el puente entre nuestra realidad y la realidad del viajero al momento en que nosotros hacemos el trato con el hombre en el muro al conectar nuestra realidad al vacío al mismo tiempo que la realidad del viajero se conecta al vacío entonces creamos una conexión entre las dos y es ese momento donde se establece el trato ciertamente el fenómeno del vacío y cómo funciona el vacío no podemos compararlo o asociarlo a nuestro vamos a decir nuestro mundo real nuestro mundo normal porque el vacío no funciona así el vacío no tiene tiempo y el espacio en el vacío es completa completa completamente diferente el papel que nosotros jugamos dentro de los planes del hombre en el muro lo desconocemos lo desconocemos cuando Entrati entró en contacto por primera vez con el hombre en el muro cuando Entrati entró en contacto por primera vez con el hombre en el muro el hombre en el muro quiso escapar a través de la puerta que abrió Entrati sin embargo Albert Entrati enseguida se percató de que esta entidad ciertamente no podía salir y cerró la puerta cercenando los dedos del hombre en el muro sin embargo se cercenó un solo dedo porque existen varios es muy sencillo porque cuando esa puerta se cierra ese dedo se ve expuesto a la realidad y la realidad obliga a cualquier cosa que está en el vacío a colapsar y manifestar vamos a decir o manifestarse de manera concreta dentro de la realidad es básicamente cómo funciona una reliquia porque la reliquia que es otro vamos a decir otro fragmento del Lord del vamos a decir del mundo de Warframe también tiene sus aspectos muy interesantes porque digamos que esta es la reliquia ¿cierto? la reliquia en realidad es lo que nosotros llamamos un fragmento de posibilidad ese fragmento de posibilidad sin embargo existe al mismo tiempo y al mismo tiempo no existe debido a que en el vacío operan las leyes del eternismo es y no es al mismo tiempo es paradójico por naturaleza es y no es y puede ser todo y nada al mismo tiempo sin embargo eso no nos sirve eso no nos sirve al final del día eso no nos sirve porque al final no tenemos tenemos todo y no tenemos nada es paradójico la realidad no acepta esa paradoja y entonces lo que hacemos es exponer vamos a decir exponemos este fragmento de exponemos este fragmento de posibilidad vamos a decir a nuestra realidad exponemos este fragmento de posibilidad a lo que vendría siendo la realidad y esa realidad manifestada a través de esa exposición obliga a que este fragmento de posibilidad colapse y al colapsar manifiesta algo concreto que es lo que obtenemos de las reliquias ese fragmento de posibilidad al nosotros exponerlo en la realidad a las energías del vacío hace que se colapse y básicamente nos dé el drop de la reliquia en los dedos del hombre en el muro son algo parecido no es igual pero parecido cuando el dedo del hombre en el muro es cercenado un dedo es cercenado ese dedo se obliga a manifestarse en todas las formas dentro de vamos a decir la realidad y ciertamente así es como funciona el tema del vacío y del tiempo no colapsamos cada vez que viajamos porque nosotros somos una paradoja cuando conectamos al vamos a decir cuando nos conectamos con el vacío desde el incidente del Sarimán 10-0 nos convertimos en una paradoja nosotros no colapsamos porque realmente no somos un fragmento de posibilidad ya estamos materializados nosotros colapsamos durante el Sarimán 10-0 recuerdan esa escena en la nueva guerra donde hacemos el trato y de buenas a primeras un montón de tenos mueren pues esos son todos los fragmentos de posibilidad que vamos a decir en su momento pudieron existir de nosotros y el incidente del Sarimán 10-0 cuando todos esos fragmentos de posibilidad colapsan quedaron dos nosotros y el viajero sin embargo nosotros ciertamente no podemos existir como dos entes o como vamos a decir dos manifestaciones de un mismo ente en una misma realidad de ahí que vamos a decir intercambiamos lugares el viajero y el operador de ahí que existan dos existencias en una realidad el teno realmente es único si el teno es único literalmente es único en ninguna otra realidad o posibilidad existe algo como el teno o el viajero porque todas esas posibilidades se colapsaron eso quiere decir que cada uno de nosotros es una realidad no cada uno de nosotros es vamos a decir es como si hubiéramos abierto una reliquia humana nosotros somos todas las posibilidades de todas las realidades colapsadas en una sola realmente Kuhn no es tanto así de que un viejo decrépito decidió jugar con la realidad sino que un viejo decrépito estaba buscando la manera de salir del sistema origen porque recuerda que el descubrimiento del vacío surgió a raíz o a sazón de los Orokin tratar de escapar o tratar de migrar del sistema origen expandirse más allá de los confines del sistema origen ¿Teshin es el mismo? no sabemos realmente el mismo Teshin no sabe el mismo Teshin no dice que ni siquiera recuerda si estaba vivo o muerto cuando fue lanzado al vacío sabemos que es las memorias del mismo ente pero no sabemos siquiera si es el mismo ente o una proyección no sabemos si es el Teshin o una proyección de Teshin realmente no lo sabemos al menos por favor entonces ¿podrán haber tenos malos o Warframe malos en otras realidades? no tenos malos no hay porque repito se colapsaron Warframes sí recuerden el Tero y el Warframe son diferentes y puede haber existido una realidad en la cual los proto Warframes se rebelaron contra el Imperio Orokin y lograron derrocarlo y luego se quedaron a sus anchas ¿no? en lugar de haber sido capturados por balas y vamos a decir guardados hasta que fueran emparejados con los Teno en teoría se podría usar el vacío de hecho para saltar un orbitador de una realidad a otra sí es perfectamente posible si nosotros pudimos hacer una manifestación del vacío que es el Sariman dentro del juego se manifiesta en la realidad y actúa como una suerte de puerta entre el vacío y el mundo real es perfectamente posible usar el vacío para vamos a decir en lugar de porque acá es donde tenemos que explicar cómo se viaja en el vacío ¿no? digamos que esta es nuestra nave ¿cierto? y digamos que queremos ir desde el punto vamos a decir desde el el punto A ¿no? queremos ir desde desde acá desde el punto A ¿no? al punto B normalmente normalmente la la vamos a decir la lógica indica que hay que viajar hay que recorrer esa distancia del punto A al punto B ¿no? tenemos que atravesar esa distancia lo cual lleva tiempo ¿no? esa distancia ciertamente podemos cambiar nuestra ecuación de tiempo y la podemos ahora poner por distancia ciertamente ¿no? tenemos esa distancia sin embargo nuestra nave es capaz de manipular al vacío ¿no? vamos a decir que es capaz de manipular al vacío y en lugar de ir de manera lineal del punto A al punto B simplemente está en el punto A y cuando vamos a decir atraviesa el vacío sale al punto B nuestra nave no viaja no recorre la distancia del punto A al punto B sino que simplemente se materializa primero de ahí eso lo vemos por ejemplo en el Railjack lo podemos ver del todo porque tenemos pantallas de carga pero somos un punto ¿cierto? acá en A abrimos el vacío y luego nos materializamos como otro punto acá en B si no nos materializamos como otro punto acá en B esto de la vamos a decir al final no recorremos ninguna distancia la distancia es completamente irrelevante eso es lo que hace el vacío nos permite teletransportarnos si aplicamos esto en lugar de lugares dentro de nuestra misma dimensión podemos hacerlo con otra es perfectamente posible podemos atravesar el vacío por un punto A y llegar al punto B pero en lugar de que ese punto B sea el punto B de nuestra realidad puede ser el punto B de otra realidad es teóricamente posible lo que pasa es que no sabemos si existe el know-how de cómo vamos a decir hackear el vacío para hacer eso si hubieras una realidad ya por el escapismo del viajero al leer el libro de cuentos que hace Kuler Boy también era parte del libro no todo es parte del libro el libro es en lo que inicialmente crea Doviri pero hay muchas cosas que formaron o que existen en Doviri que forman parte de otros seres y recuerda no es solamente el viajero sino somos nosotros todo lo que se crea a partir del viajero también lo creamos nosotros y Kulerbo que es en realidad una manifestación de nuestra proyección de balas en el vacío ciertamente existe en el vacío como una proyección derivada del operador o podemos creerse derivó del operador porque el tema está en que no podemos obviar el hecho de que el viajero y el teno son la misma entidad la misma entidad el viajero y el operador no son dos seres aparte son la misma entidad y cuando entramos a Doviri por el solo hecho de estar en Doviri cambiamos a Doviri Kulerbo está ahí porque es una proyección de vamos a decir nuestra proyección de balas balas proyecta en Kulerbo todas las frustraciones que ven los warframes todo lo que culpa a los warframes de haber sido de haberse revelado de ahí los siete crímenes los siete crímenes en realidad no son más que vamos a decir las proyecciones de balas sobre los warframes en general puede interpretarse como esa metáfora de balas culpa a los warframes por todas las cosas que han hecho traición rebelión todas esas historias que todos son los crímenes de Kulerbo literalmente son todo lo que hicieron los warframes ¿Dominus Trax es un fragmento del hombre en el muro? no Dominus Trax es una creación del viajero es básicamente depositar parte de sí mismo en el juguete es posible viajar a otras realidades en warframe claro que sí y otras realidades también pueden viajar a la nuestra como lo hizo el viajero por supuesto que es posible dentro de la manera en la cual han construido el vacío pero al final la llave de todo eso la tienen los desarrolladores ellos son los que pueden decirte bueno para hacer eso tienes que primero conseguir esto porque ciertamente uno es desquear los dedos y ya está espero espero que esta pequeña discusión esta pequeña charla sobre cómo funciona el vacío si no les haya aclarado menos les haya hecho ver el hecho de que no podemos decir bueno este evento que sucede en el vacío sucede en paralelo sucede al mismo tiempo que eventos en nuestra realidad porque el tiempo en el vacío no funciona igual y ciertamente las leyes de nuestra realidad no son compatibles con las leyes del vacío culervo nunca existió no culervo existe porque lo tienes en tus manos sin embargo podemos interpretarlo como una proyección en el vacío o del vacío más bien a ver incluso teniendo la teoría de la manifestación del vacío fue creado por balas es literalmente una manifestación de nuestra proyección de balas en Dubirí lo que crea a culervo porque ese vamos a decir esa proyección de balas proyecta en culervo los siete pecados de los warframes o los crímenes de los warframes todos los crímenes que cometieron los warframes y los pone o vamos a decir los concentra en culervo en el juego puede existir hechos realidades y estar jugando en la realidad o hul el tema de los requiem ya es otra historia el tema de los requiem lo vamos a dejar para cuando salgan sus urnos a las paredes ese tema de los requiem lo quiero dejar para ese momento pero lo que quería explicar hoy era el vacío el vacío y cómo funciona y todas las cuestiones que y todas las cuestiones que operan o vamos a decir las reglas fundamentales bajo las cuales opere el vacío para que así sepan más o menos cómo se mueve esto para que así sepan para que así sepan